Favorecer una educación que desde enfoques científicos motive al uso de la ciencia y la innovación para el fomento de la enseñanza desarrolladora son algunos de los temas en el seminario de preparación del curso escolar 2023-2024 efectuado en el Centro Mixto Mártires de Sevilla en Pilón. Tiene que ver con el sistema de trabajo político biológico, el trabajo preventivo, el trabajo metodológico, la formación vocacional y orientación profesional entre otros aspectos que constituyen las prioridades para el trabajo del próximo curso escolar. Dos días donde a través del trabajo en comisiones, docentes y directivos del territorio abordan contenidos de la educación en el continuo perfeccionamiento del sistema educativo. Las vías y alternativas de cómo enseñar mejor. Nosotros enfatizamos que todo lo que se hace en materia de supervisión, en materia de investigación y en trabajo metodológico tiene que generar una mayor preparación de nuestros educados. Nos parece que en esta dirección tenemos que seguir trabajando mucho más, no solo en el municipio de Pilón, sino también en toda la provincia. Un espacio de intercambio enriquecedor que favorecerá mayor calidad cognitiva del alumnado en binomio perfecto con altos niveles de preparación docente. Objetivo supremo que cumplió el seminario para perfeccionar el nuevo curso escolar 2023-2024 en esta porción surgranmense. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Vilma Vilén Hernández, Canal Cubano de Noticias.